Máxima atención por el mosquito, volvió con todo. El costado de la vía es un criadero. Estamos trabajando en vivo y en directo, vuelvo con Tommy Munareto. Allí va el mosquito, volando por las veredas de Villa del Parque, buscando a quien picar, llevando el dengue. Tommy Munareto, te escuchamos. Negro querido, estamos siguiendo en este momento al dengue para saber a dónde queda la guarida, el lugar donde se origina este insecto que está terrorizando el barrio en este momento. Fijate, mirá, ahí estamos viendo, se detuvo a beber agua en el costado. ¿Están tratando de poner huevos en la botella, dengue? ¡Habla el dengue! ¡Qué felicidad, qué felicidad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Este es mi hábitra natural! Entre la zunga de Alper, el fumigador, me pregunto yo. ¿Y esto? ¡Ah, acá está, acá está el fumigador! ¡Vuelven a fumigar! Sí, así concientizan a los vecinos, claro. Los vecinos están cansados de que nadie le dé respuesta. Estamos concientizando más del Estado. Pero lógico, estamos mostrando de otra manera lo peligroso del dengue. Muchachos, estamos en alerta máxima. Estamos cerquita de lo que fue la gran epidemia del 2020. 21 y 22 no hubo tantos casos. Vuelve cada dos años aproximadamente, cada dos o dos años. Se dan picos máximos, ¿correcto o no? Sí, exacto. Y hay como un alza del 95% de los casos respecto de lo que venía habiendo. Lo peligroso es un poco lo que decía la señora recién, ¿no? Hay cuatro cepas y si te pica una vez, dentro de todo tenés unos síntomas que no están buenos, pero no son tan graves. Y después si te pica otra cepa, es donde se complica. Entonces digo, hay que hacer una campaña de prevención, porque esto de alguna forma hay que pararlo. De prevención y concientizar a la gente, fundamentalmente. Atención, negro, 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 negro. Dale, dale, dale. Máxima atención. ¿Qué pasó? Máxima atención. Parece que el dengue está encontrando en este momento un club deportivo, ¿no? No, que no entre al club. Es el mejor lugar para un dengue, ¿viste? Cuando estás haciendo desguardo, estás por el hongar. Pues, no, mirá, 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 se está acercando. No, 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 no tenés un tool ahí para poder darle a los pibes. Vamos a ver, vamos a ver qué hace el dengue. No, 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 mirá la cara, el color de esos pibes. El olor del sudor hace que el dengue se active aún más, con ganas de buscar sangre. Está el dengue en este momento en los alrededores del club. Anda en todos lados, negro. Sí, sí, sí. El dengue llega a todos lados. Guarda con el dengue. ¿Ustedes tienen este, no voy a decir la marca, repelentes llevan? Cuidado, no, 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 no. ¿De qué quiere picar? No, 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 no. ¡Que no se deje picar! Ahí está. Muy bien, zafón, zafón, que no piquen dengue. Hay que tener cuidado con los mosquitos, ¿eh? En instantes habla la mujer mosquito. Mirá, a ver, por acá, chicos, ¿se pusieron repelentes? Se pusieron repelentes. Hoy ya hubo tres casos de dengue en el barrio. No, no, sí, tenemos todos repelentes. La señora no está vestida para evitar la picadura. Escuchame, Tommy, tenés que decirle a los vecinos que vestirse de ropa oscura llama la atención del mosquito. Hay que usar ropa clara, hay que usar ropa clara. Y manga larga. Y manga larga. La señora tenía ropa oscura y justamente tiene más posibilidad de ser picada por este mosquito. Ahora después vamos a mostrar una foto del mosquito para que ustedes se den cuenta cuál es la diferencia. El mosquito común y corriente, el que no te deja dormir, viste, en tu casa a la noche. Ese que no lo agarrás nunca a la noche cuando estás durmiendo y te pasa por la oreja, al mosquito que lleva el dengue. Claro, insoportable. Vos sabés que la mujer tiene los colores en el traje del mosquito. Sí, tiene una forma muy particular, colores muy particulares. Las patitas. Las patitas y lo que es el cuerpo, fíjense los colores blanco y negro, a rayitas, ¿no? ¿Correcto? Exacto. Es una especie de rayitas que lo identifican muy claramente del otro mosquito, del común y corriente. El común y corriente es todo gris o oscurito. Atención, negro. ¿Qué pasó? Atención, negro. ¿Qué pasó? Parece que el mosquito del dengue ha encontrado su guarida. Sí, está ahí. Ha encontrado su guarida en este momento. Está contento. Fíjate cómo aletea rápidamente. Este es el baldío, ¿no? El signo de que está en el baldío. Este es el baldío donde se están criando los dengue, negro. ¿Qué dice la gente? ¿Podemos hablar con la gente? Es mi casa, es mi hogar. Acá todo un fin tranquilamente y nadie me molesta y nadie me hace nada. Mirá, vamos a ver con la cámara de cerca, negro, cómo se ve. A ver, la gente, ¿qué opina de todo esto? Me dicen que hay agua. A ver. Claro. Hay de todo ahí, Dani. ¿Qué dice, vecina? Que nosotros este baldío decidimos limpiar, pidieron permiso a la fiscalía por el ministerio. Mirá lo que es una selva, no es un baldío. Bien, gracias. Bien, gracias. Hace tres años. Una jungla ahí adentro, ¿viste lo que es? Sí, es una jungla, es terrible, pero bueno. Es el hotel del dengue, muy bien los chipios. ¿Cómo dice? Está, vení. ¿Qué tal? Espera, es que nos abre, es que nos abre. ¿Lo pensó solo eso o nos ayudaron? ¿Qué nos abre? A ver, a ver. ¿Qué pasó? Pero vení, explícame, 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 Ana, porque no entiendo. Vení, contá. Muchos años, pero lo cuidamos muchos años, lo hacíamos limpiar, lo cercaron. Y no sabemos qué es lo que sucede con este terreno, pero nosotros tenemos la llave. Somos vecinos del lugar, así que ahora vamos a venir. Pará, pará, tienen la llave al terreno. Van a entrar a limpiar el terreno, negro. Ah, los vecinos van a entrar. Van a entrar a fumigar. ¿Dónde está el fumigador? ¿Y con qué van a limpiar? Pará. Hay que entrar a fumigar. Un aguadado, un machete, algo. Adelante el fumigador. Porque como la dice... Saben lo que es un aguadaño usted. Es un aguadaño. ¿Cuál trajero? Sí, sí. ¿Qué trajero? ¿Un machete? Para romper ahora, para sacar las plantas. Qué facultad. A ver las manos, muéstrame las manos. A ver si agarran las manos. No, yo soy de Córdoba, de un pueblo. Así que me siento que... Con el aguadaño. Ojos y en grancina el tool. Tommy, ¿tenés el machete de ayer de Carlitos, el hombre slip, para empezar a limpiar el terreno o no? Mirá, vamos a usar acá las herramientas que trajo el fumigador, negro. Sí. Que parece que está preparado para poder entrar al terreno. Va a penetrar en lo más profundo de esta selva deshabitada, de este pequeño pedazo de tierra. En la mitad de Capital Federal estamos en Villa del Parque. Tres casos de dengue ya en el barrio. Por lo menos, y se estima que habrían más. El dengue ronda la zona, negro. Sí. Hay una vecina que quería contar algo desde un principio. ¿Cómo es su nombre, señora? Mi nombre es Alejandra. Te quería comentar, no solamente es el foco aquí, sino también, donde estábamos recién reunidos, a medios, a 500... Varios focos. Sí, hay varios. Este es uno y el otro está... Están abriendo la cueva del dengue, negro. Atención, perdón. Último momento, están abriendo la cueva del dengue. Vamos a ingresar en vivo, vamos a poder ver cómo es el lugar donde se están criando los dengues en el barrio. Cuidado, Tommy. Hay muchos casos, realmente es alarmante, los vecinos están preocupados. Señora, imagino que está preocupada por toda situación, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Dice. Bueno, bueno, tranquila, 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 que esto va a estar bien. Mientras tanto, el dengue sobrevuela la zona. El fumigador está un poco tímido, me parece. ¿Va a trabajar hoy o no? Sí, Marco. ¿Vos sabés qué? Pero me abran entro y si no entro yo, que soy vecino. ¿Pero con qué van a limpiar el terreno? No veo paga, no veo guadaño. Enfrente tuyo, Tommy, vas a ver que hay como unas alcantarillas cuadradas que están sobre la vereda. En ese lugar hay también agua acumulada. Fijate que del otro lado... ¿Alcantarillas o canteros? No, son alcantarillas. O sea, son rectángulos. No, no, pero si Tommy cruza la calle lo va a ver. Sí. Fijate el nivel de aumento creciente de los casos. Sí. 2.023, 9.388 casos de dengue positivo y subiendo. 8.001 casos de dengue fueron detectados entre la última semana de febrero y estas semanas que van de marzo. Se va multiplicando a pasos agigantados. Exactamente. Va creciendo muchísimo. Por eso, desde la provincia de Buenos Aires hablan de pico máximo por ahora. Sí, sí, sí. De pico máximo, ¿no? Vuelvo con los vecinos. Dale, dale, Tommy. Vuelvo con los vecinos. Hay varios focos. ¿Qué dice vecina, perdón, de la alcantarilla? Bueno, es justamente Bufano y Ricardo Gutiérrez. Son las nuevas alcantarillas que se hicieron, pero los cartoneros se dedican a usar toda esa zona de reciclado, dicen, lo cual, eso no es reciclado, porque reciclado es otra cosa. Eso es juntar acumulación. Entonces, al acumularse los cartones de diferentes cartoneros de los grupos... Uy, lo picó el mosquito, lo picó, lo picó, lo picó, lo picó, lo picó el fumigador, lo picó, se picó, eh, se picó, se picó mal. Pará, ¿y este qué hace? No, mirá. Es normal el barrio. Pará, pará, Tommy, pará. Se los come. ¿Qué es eso? El pajarito. Es la cadena alimenticia de la vida. Yo vivo enfrente. Tommy, ¿lograron entrar al terreno? Pará, pará, ¿lograron entrar al terreno? No, porque a mí me preocupa justamente el terreno baldío. Yo no veía guadañas, no veo palas, no veo machetes. Y no pudimos abrir, porque el candado está oxidado. Digo, tampoco veo que esté protegido. No pudieron abrir, negro, no pudieron abrir, porque el candado, mirá, mostrémoslo cómo está, dice que está muy oxidado acá, está oxidado el candado, no lo pudieron abrir. No lo pudieron abrir. Bueno, con una tenaza se puede... Por eso llegó el pato al rescate, por lo general. ¿Con qué? No. Ah, sí, con una masa, sin ser, sí. No, no lo cortó más, no lo cortó más. Me picó el... Con una masa, no, se tiene una... Con una pinza, una pinza especial para poder cortar, claro. Entonces, de esa manera. Me tiene que fumigar. Se lo siento mucho. Pará. Está fumado. Vení, 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 trae esto, pará. En la cara. Sí. ¿Eh? No me podés picar ahora, eh. Phil, ¿qué te pasa? Vení, vení, pícame, vení, pícame ahora. Vení, pícame, dale. Vení, pícame. ¿Lo podés? Sí. Tomi, fijate que enfrente... Tomi, fijate que enfrente tenés unas bocas de tormenta rectangulares. Vos decís que se acumula agua ahí. Que tal a 200 metros de acá, Marquitos. Ah. No, no, pero enfrente, no. Vamos a buscar la boca. Escuchame. No hay que olvidarse que acá pasa el arroyo. ¿Te acordás cuando vos decías al aire, no le manejés la nota? Vamos enfrente. ¿Ves? ¿Ves cómo, viste? ¿Querés ir enfrente, Marco? Yo lo voy a hacer, solo porque te respeto. No le manejés la nota a Tomi Munareto. No le manejés la nota a Tomi Munareto. ¿Cómo ves? Pañá, pañá. ¿Puedo ver agua acá? Pañáme, Guille. Pañá, Guille. Yo no veo agua. Póntame la vereda, Guille. Pañá, Guille dice, mirá, para acá. Agua. Para el otro lado. ¿Para el agua acá? Es la otra cuadra. A ver, para el otro lado. Para el otro lado. Para el otro lado. Para allá. Vamos, para allá. Para allá. Maestro, ¿usted vive la alcantarilla que se llena con agua? ¿Dónde es? No, creo que por allá en la esquina. Ah, por allá en la esquina. Vamos para la esquina. En vivo. Estamos buscando al engen, ¿eh? Vamos a dejar todo para encontrarlo, Marco. Cruzamos, crucemos. Donde las larvas están. Eso, ahí está. Sí, que ponen, ¿sabe qué? Ahora, para. Docenas de huevos cinco veces en su vida. Pará, pará. Pero es importante el dato que das, Deni. Ahora, si esto se da en Villa del Parque, donde hay mayoría de construcción y menos espacio verde, porque si uno repasa vereda, pavimento, construcción de uno, dos, tres pisos, hay muy poco espacio verde. En lo que es el conurbano, donde son espacios más abiertos, imaginen la situación. Tommy. ¿No? Son las cosas amarillas, Tommy, que ves ahí. Cruzar la calle, vas a ver las cosas amarillas, unos rectángulos de cemento amarillo. Estamos buscando a los pocos. Esos rectángulos amarillos. ¿Lo pasó recién? No, ahí va, mirá. Ahí va. ¿No lo ve? Tommy, son los rectángulos amarillos de dos metros. En frente, Tommy. Es ciego este pibe. Por favor. Ah, ya te encontré, ya te encontré. Pará, 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 pará. No te pongas nervioso. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. No hay dengue, pero se pica igual. Es ciego este pibe. Ahí está. Acá. Acá, esto va a ser de... Claro. Y ahora... ¡Uuuh! Claro. Marco, porque es un cuadrado, no es un rectángulo. Que dice esto. Mi genital tiene razón la doctora Adelie. Es un cuadrado. No es un rectángulo. No es un cuadrado. ¿Qué? ¿Qué hace? Pongo huevo. Voy a poner muchos huevos. Nadie me va a tocar. Cinco años de periodismo. Nadie me va a tocar. Devolví el Martín Fierro. Devolví el Martín Fierro. Perdón, Dami. Fijate, Tommy. Si haces una genital, vas a ver que se ve el agua en el fondo. ¿Cuántas profundidades tiene eso? Mirá, ahí levanto. No, son como dos metros para abajo. Dos metros. Mirá, mirá, mirá. Sí, se ve el agua. Claro, no, no, no. Mirá, ¿ves? ¿Ves abajo el agua? Claro, sí, sí, se ve el reflejo. Acá, acá lo ves, acá lo ves. Y vos fijate cómo se mueve. Claramente. Fijate cómo se mueve el agua. Tommy, fijate que recién cuando Guillermo mostró... Acá hay otro, mirá. Se veía cómo se movía el agua. Ese lugar... Guille, si podés hacer una toma genital del agua... También le decís lo que tiene que hacer el camarógrafo. Sí, ya que estamos... Bien. Para no perder la costumbre. Por el amor de Dios. Ahí va. Mirá, ahí va. Vas a ver cómo el agua se mueve. No se ve por la iluminación, pero está ahí el agua. Está lleno de agua, realmente. Pero en el reflejo se nota. ¿Sabés lo que se ve? Va oscureciendo, por eso no se ve. Esos pequeños puntos concéntricos que en el agua se mueven, que en realidad, ¿qué son? Mosquitos. Las larvas. Ahí viene el vecino. Tommy, Tommy. Viene un vecino. Preguntale si conoce el peligro que hay en Villa del Parque. A ver, el vecino ese viene caminando a ver si conoce el tema del dengue. Está al tanto de lo que está pasando con todos los mosquitos acá. Es un criadero, ¿no? Sí, sí, sé que hay muchos casos en el barrio y un laboratorio que es de por acá también dice que es impresionante el caso que se ha confirmado en el laboratorio. ¿Tiene repelente este hombre? Mangas cortas, ¿no? No, para nada. ¿Le puso repelente? No. ¿Cómo no? Ponéle repelente, Tommy. Poné el brazo, poné el brazo. Sí, sí, cuídese, maestro, cuídese. Ante eso. ¿Cómo? Ante todo. Ah, es antivacuna. Antivacuna, antitodo. Ah, claro, claro. Te vacunaste, ¿no? Te vas a poner repelente. Más de dos. ¿Tomás cerveza? No. ¿Tomás fernet? No. ¿Comés harina? No. Bueno, ese es bastante sano. No voy a saludar. Vaya. Bastante sano. Agarra otro, Tommy. Agarra otro, Tommy. ¿Cómo? Bien. Acá sí hay cultivo de mosquitos porque cuando recorrimos... Mirá, me vamos enfrente que está la gente esperando para entrar al almacén. Pará, 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 que me está llamando. Ahí sabe cómo te agarran los mosquitos. Al en Puebla, me llamo urgente a otro móvil. Ya vuelvo contigo y la recorrida de...